Voy a decirles, estoy muy feliz, estamos en este estudio muy felices porque ha bajado mucho nuestro promedio de edad. Han ingresado criaturillas, desde unos que no tienen ni dos años, pasando por varios de cuatro, una de siete, algunos adultos responsables, bueno, llamaremos responsables a estos adultos. Es un día para los niños que tienen que ver con papás y mamás que trabajan en esta radio, que saben que papá o mamá se van y le dicen, bueno, chao, me voy a mi trabajo. Bueno, ¿cómo es tu trabajo? Bueno, vení. Mira, es la radio, es una radio que se escucha en toda la Argentina. Y bueno, como estamos en vacaciones de invierno, yo la verdad tengo mucho miedo de pronunciar mal el nombre de este grupo. Yo cuando era chica y tomaba una taza de chocolate, quedaba con bigotes. Y yo decía, tengo bigotes de chocolate, pero resulta que estos se llaman los bigolates de chocote. No entiendo nada yo. Lo dijiste perfecto. ¿Son los bigolates de chocote? Somos los bigolates de chocote. Exactamente. Y en esta época del año, con el frío, uno quiere una taza de chocolate calentita. Exactamente. Y de ahí viene el nombre. Así como vos lo contaste, todos hemos tenido esos bigotes de chocolate. Y lo hemos visto también cuando empezábamos a cantar. Venían nenes a ensayar con nosotros, a cantar. Y los veíamos que llegaban con los bigotes, con tanta naturalidad. Y bueno, el nombre fue jugar un poquito más con esos bigotes. Y así se armó Bigolates de chocote. Bueno, quiero que me cuenten el nombre de cada uno de ustedes. Adriana. Verónica. Marcela. Patricio. Patricio querido. Bueno, Patricio anda con una guitarra y las chicas practicaron mucho las voces. Quiero saber el nombre del tema que vamos a escuchar y a quién se le ocurrió. Porque los temas que les interesan a los niños yo no los entiendo. Yo ya soy grande. Mirá, esta canción se llama Me pone alegre y es la que le da el nombre a nuestro segundo disco y al espectáculo que estamos presentando todos los días en el paseo a la plaza a las 16 horas. Y surgió cuando nos fuimos de gira. La frase nos salió del corazón y tenía que ver con eso que sentíamos de estar viajando todos juntos. Y escúchenla porque tiene mucho para chicos y grandes. Me pone alegre, me pone alegre, me pone alegre el corazón. A ver quién la sabe. Me pone alegre, me pone alegre, me pone alegre esta canción. Salir de casa tempranito antes que el sol. Mochila lista, termomate, bizcochitos. Hacia la ruta esa es la dirección. Aún encuentro el horizonte en el camino. Me pone alegre, me pone alegre, me pone alegre el corazón. Me pone alegre, me pone alegre, me pone alegre esta canción. Campo abierto, la tranquera y un tractor. Pasan los árboles, pasan las vacas. Ahora no. Un poste que tiene un cable, que llega un poste, que tiene un nido, que sale un cable, que llega un poste. Ahora no. ¿A quién le sale? Me pone alegre, me pone alegre, me pone alegre el corazón. Me pone alegre, me pone alegre, me pone alegre esta canción. Muy bien. Abro los ojos, el cuello duro pega el sol, que cuando falta, que no hay más agua, que quiero un baño. Allá no, allá lo lejos, la esperanza, una estación. Sí. Qué largo viaje. Ahí no. Otro peaje. Me pone alegre, me pone alegre, me pone alegre el corazón. Otra vez. Vamos que pasa. Me pone alegre, me pone alegre, me pone alegre esta canción. Sierra, rotonda, laguna, arroyo, pescador. Todos tranquilos, el olor viene de afuera. Carrel de entrada, puente, bajada, contar caballos, zona de pozos, hombre trabajando. Me pone alegre, me pone alegre, me pone alegre el corazón. Me pone alegre, me pone alegre, me pone alegre esta canción. Sale la luna, cielo naranja, duerme el sol. Se acaba el día y ya hicimos cuarenta juegos. Las luces juntas anuncian la bienvenida. Banco en vereda, puertas abiertas, la bici en la calle, la gente despierta. ¡Ven! ¡Llegamos! Me pone alegre, me pone alegre, me pone alegre, me pone alegre el corazón. Me pone alegre, me pone alegre, me pone alegre esta canción. ¡Bravo! Digo Lates de Chocote. Muy bueno, muy bueno. Acá está Catalina Morgado, la acabo de ver, mi amiga acá. Tú, cómo te quiero. Bueno, en realidad están los hijos de quienes hacemos esta radio. En caso mío, mis nietas, mis nietas que me regaló la vida, que están con Lola, que es su otra abuela, que las ha llevado más de una vez a Córdoba. Me imagino que se habrá tenido que bancar estas preguntas. Cuando llegamos, quiero el baño, quiero comer algo, me se me terminó el agua. Es mucho más divertido escuchar esto que acordarnos de la peli Shrek, donde lo único que pregunta el burrito, ¿cuántos que llegamos? No me acuerdo ni cómo lo pregunta, pero la única pregunta que hace cada dos kilómetros es, ¿cuántos que llegamos? ¿Cuántos que llegamos? No, esto es mucho más divertido. Es una descripción de un viaje, que uno debería sentir cuando sale de casa, que ahí arrancan las vacaciones, pero nos cuesta un poquito. Hay todos unos preparativos que hay que sobrellevar. Sí, sí, sí. Ahora uno de grandes, como que se estresa un poco, pero si recordamos cuando éramos chicos, yo era una felicidad. Cualquier preparativo para salir es la felicidad total. Y está lleno de niños acá, qué hermoso. Sí, era la idea. Qué bien, qué bien. No, 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 ustedes están aquí porque nosotros no nos atrevíamos a tanto. ¿Qué hacemos con todos ellos? Yo me acuerdo cuando era chica, que tengo 56 años, que íbamos en el auto de papá, mis hermanos varones, mucho más grandes que yo, me mandaban al medio, no había aire acondicionado y de paso te ponían por ahí el relato del partido del domingo a la tarde. Para mí, si resistí eso, puedo resistir cualquier cosa. ¿Alguna otra cancioncita? ¿Habrá? ¿Habrá? Para las abuelas, ya te dijiste que... Sí, para las abuelas, ¿nos parece? Sí, para las abuelas también. Las necesitamos tanto a las abuelas. Tengo una abuela buena, es una abuela que buena. Tengo una abuela buena, es una abuela de verdad. Tengo una abuela buena, es una abuela que buena. Tengo una abuela buena, es una abuela de verdad. Me hace la merienda en la casa y con tostaras. Me lleva de la mano y juega aunque esté cansada. Me cuenta historias de papá cuando era chico y me deja ver un rato largo. Dibujitos, tengo una abuela buena, es una abuela que buena. Tengo una abuela de verdad. Tengo una abuela buena, es una abuela que buena. Tengo una abuela buena, es una abuela buena. Ahora sí. Nona tata, abu, bu, bu, abu, abu, abuela, abuela. Y ella no se queja. Si con amor le dicen vieja. Tengo una abuela buena, es una abuela que buena. Tengo una abuela buena, es una abuela de verdad. Tengo una abuela buena, es una abuela que buena. Tengo una abuela buena, es una abuela de verdad. Nunca está apurada cuando estamos en la plaza. Me hace grabar audio para saludar en casa. Sus arrugas cantan y con ella es una fiesta. Y es divertida hasta cuando duerme en siesta. Aguichu, oma, bu, babia, ya llamo una grama. Y ella no se queja. Si con amor le dicen vieja. Tengo una abuela buena, es una abuela que buena. Tengo una abuela buena, es una abuela de verdad. Tengo una abuela buena, es una abuela que buena. Tengo una abuela buena, es una abuela de verdad. Me regala todo. Yo burbur bujero. Y un puro versito que me queda feo. Una galletita, fibras y cuadernos. Y todo su tiempo. ¿Qué es lo que más quiero? A bailar con la abuela, dale. ¡El ritmo del cuarteto! ¿Me puedo quedar a dormir en lo de la abuela? Imposible, hoy la abuela tiene clase de tango. ¡Tapa! Tengo una abuela buena. Te tengo, abuela. Tengo una abuela buena. Es una abuela de verdad. Tengo una abuela buena. Te tengo, abuela. Tengo una buena abuela. Es una abuela que buena. Tengo una buena abuela. Te tengo, abuela. Tengo una buena abuela. Es una abuela de verdad. ¡Bravo! Se van a poder quedar un rato con nosotros. Nos quedamos un rato, dale. Sí, porque total hasta las 16 horas en el Paseo de la Plaza hay un ratito. Tengo un tiempo. Tengo un tiempo. Tengo un tiempo, sí, claro. No, esto se llama un chivo, pero es lo menos que se merecen. No, creo que por favor. Escúchame, aparte nos están escuchando en toda la Argentina, que como los chicos empiezan a saber, es un país inmenso en el que hay vacaciones, hay mucho movimiento y bueno, si alguien está escuchando en Jujuy o por ejemplo en, qué sé yo, en Tierra del Fuego, dice, uy, mirá qué buen programa. Se llama Paseo de la Plaza, que es un lugar mágico, a las 16 horas, Vigo Lattes de Chocote. Pero ya volvemos porque tenemos que ir a una tanda. Así es la radio, chicos. Bueno, esto se llama Mil Gracias. Estamos hasta las 12. Esta es la AM870, la radio de todos, la que llega a toda la Argentina. Y nuestro estudio está hoy visitado por una gran cantidad de niños. Y una de ellos quiere hacer un pedido de un tema musical de Vigo Lattes de Chocote, que están aquí en vivo. Sí, ¿qué canción te gusta más? ¿Cachirulos? Ok, no sé de qué va Cachirulos, pero si el pedido viene de... ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo te llamás? Ana Clara. ¿Y cuántos años tenés Ana Clara? ¿Dos? Dos añitos y medio. Ana Clara ha pedido la canción Cachirulos y veremos de qué se trata. Ah, no, no, ¿cómo se llama? Cachirulo. Cachirulo es uno solo el Cachirulo. Pero pueden ser muchos también, ¿eh? Claro, también. Pero en este caso se trata de un cachirulo. Cuando era niña, era una niña muy insistente. Y ahora que soy grande, soy una gran insistente. Sí. Ma, mami, ma, ¿viste que ella tiene un perro y él tiene un perro y la prima tiene un perro? ¿Puede ser un perro para mi cumpleaños o para Navidad? No, no, no. Perro, ma, no. No, ya te dije que no. Pa, papá, papi, ¿pudiste hablar con mamá lo del perro? ¿Puede ser un perro? ¿Me pueden comprar un perro o adoptar un perro? ¿Puede ser un perro? Dijo mamá que hable con vos que me decías lo del perro. ¿Puede ser? Una mañana, mi mamá tomaba mate muy tranquila con una compañera del trabajo. E insistí un poco más. Ma, 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 ma. Un perro, un perro, un perro. No, no, te dije que no, te dije que no, te dije que no, te dije que no. Basta, basta, Verónica, cortala de una vez. ¿Querés un perro? ¿Y sí? Bueno, imagínatelo. Es hermoso, gracias mamá. Miren, Cachirulo. Es Cachirulo, mi perro imaginario. Es chiquitito pero cambia de tamaño. Es todo negro con blanco y gris. Cuando camino siempre viene atrás de mí. Es Cachirulo, mi perro imaginario. Tiene amigos en casi todos los barrios. Los perros, salchichas y dinamitas. Bainan la cumbia y juntos mueven la colita. Es Cachirulo, mi perro imaginario. Yo lo quiero, yo lo amo, lo valoro, lo atesoro. Y es por eso que le canto esta canción. Es Cachirulo, mi perro imaginario. Yo lo quiero, yo lo amo, lo valoro, lo atesoro. Y es por eso que le canto esta canción. ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, perdón! Perdón, perdón, se me soltó, se me soltó el perrito. Esto es radio, la gente no lo vio, pero el perro salió volando. ¡No! De la emoción, de los... Niños, ¿alguien tiene a mi perro por ahí? Tráelo, pero, tráelo. Adultos, alguien de chiquito. Andá a buscarlo, tiene que aparecer. ¡No, vamos con Cachirulo! Exacto. Acá ella, mirá, pedí a ella. Abajo de la cola de alguno, tal vez. A ver. Ahí está. ¡Paren, paren! ¡Ah, no, me muero! No, no, no. Es solo una parte del perro, es la patita. ¡No! ¡Manten las partes! A ver si lo podemos armar. Aquí, una patita. Parte del cuerpo. Oreja. La cabeza de Cachirulo. Algo interior. Los bigotes. Pelos. Pelos para Cachirulo. ¿Quién tiene pelos? Tiren los pelos de Cachirulo. Ustedes, los adultos, manden, manden las partes importantes. Los soncones. Corazón, todos, los intestinos. Un pensamiento. Dientes. Sí, sí. También. Colmillos te mando. Disculpen que interrumpa, ¿les puedo hacer una pregunta? Sí. Esto que hermano acá, les pregunto a todos. Sí. ¿Es Cachirulo? Sí. Es Cachirulo. Es Cachirulo, mi perro imaginario. Yo lo quiero, yo lo amo, lo valoro, lo atesoro. Y es por eso que le canto esta canción. Es Cachirulo, mi perro imaginario. Yo lo quiero, yo lo amo, lo valoro, lo atesoro. Y es por eso. Es por eso. Es por eso. Que le canto esta canción. Bravo. Bravo. Muy bien. Si recién, si recién te enganchás con esta radio, si estás en la ruta 3, en la ruta 40, si estás en tu trabajo, si estás descansando, si recién abrís el primer ojo porque estás de vacaciones, estamos en una jornada muy especial por muchas razones, pero este rato es de los chicos, estás escuchando a Vigo, esperá, Vigo, esperá, esperá, Vigo Lates de Chocote. Bueno, me pone alegre, fue la canción que escuchaste primero, esta fue a pedido del público, Cachirulo. Quiero saber cuánto hace que existen como grupo, si alguno de ustedes viene de ser maestro o maestra jardinera, maestros de niños, la historia de este grupo. Bueno, hace en el 2011 que estamos juntos, algunos, sí, venimos de como distintos lados y nuestro punto de encuentro fue el hacer talleres de juego para niños en cumpleaños, ahí nos conocimos y de ahí empezamos a crear canciones, primero Patri solo, ahora en este segundo disco todos intervenimos en las composiciones. Yo quiero saber si es muy difícil manejarse con los niños, acá me informa la hija de Belén Badía que tengo los nombres de las canciones porque me dieron el CD. Cachirulo es del primer disco. Del primer disco. Nos preguntamos, ¿cómo se llama el primer disco? Vigo Lates de Chocote. Ah, sí, en una presentación en Sociedad. Tenemos algunos de nosotros algún tipo de preocupación porque los chicos de ahora tienen no una pantalla como teníamos cuando éramos chicos nosotros, sino un montón de pantallas que compiten contra la atención con el tema de que algo les interese. ¿Cómo se seduce una audiencia de estas edades que tenemos hoy acá? Es que preguntas, Silvina, por favor. Bueno, mirá, venimos trabajando, como contaba Adri, en cumpleaños, venimos de captar la atención. Lo que hacíamos en ese momento no requería micrófonos y para nosotros eso requería poner un montón de cosas de nuestro cuerpo, de nuestra narración, de nuestra imaginación, de nuestra alegría, de nuestra energía, para que tener un grupo de por ahí 30 chicos, prestándonos atención a lo que estábamos contando. Y eso hizo que ahora llegar al teatro, bueno, utilicemos todo eso que fuimos aprendiendo. Usamos el humor, usamos las canciones, usamos la actuación. ¿Qué más, chicas? Usamos cosas, bailamos. Bailamos también, así como nos ven. Nos movemos mucho, usamos las cosas que nos pasan cotidianamente, tratamos de conectar con ellos con cosas que realmente nos importan a nosotros y a ellos también. Así que nada, esa ida y vuelta está constantemente para nosotros con los niños. Entendemos lo de las pantallas que por supuesto está como, sí, lo sabemos que es así, pero bueno, damos temas que tratamos de que nos interesen a los dos. A nosotros nos tienen que interesar también. No es algo que solo le va a interesar a ellos. No, nos interesan a los dos hablar de esto. Patricio, perdón. Y también en el teatro a veces vemos a los padres que sacan las pantallas y ahí decimos ¡Ah! Entonces no nos quejemos. No, y los padres también para nosotros se convirtió en un público, digamos, no solamente hacemos cosas para chicos, sino que tratamos de incluir a los padres, a los adultos que no se sientan afuera, que lo disfruten y bueno. Patricio, ¿con qué espectáculos infantiles creciste? ¿Qué te llamaba la atención cuando eras chico? Y esa pregunta va para cada uno. Hay un disco que hizo Piero para un disco, hizo uno de canciones infantiles, pero ese me lo regalaron en vinilo, todavía lo tengo y me marcó muchísimo, me encantó. ¿Hay alguna muy, muy, muy conocida de esas? En ese disco hay una que se llama La Sinfonía Inconclusa del Mar, que es lindísima. ¿Y cómo es? Bom, 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 bom. Un burrito toca el piano con sus ocho manos. Su papá con maestría marca el ritmo en batería. Raca, taca, plum, raca, taca, plum, raca, taca, plum, blum, bom, 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 bom. Es un discaso, es un discaso. Sí. Ese disco de Piero me encantó. Y te marcó, te marcó. Sí. A ver, sigamos con, y volvé a decir tu nombre porque por la radio. Marce, yo soy Marce. Yo escuchaba Pro Música de Rosario. Bueno, Marielena Walsh y después ya más de grande, no sé, de las trillizas. De niña grande. De niña grande, sí, sí. Sí, yo también mucho Marielena Walsh y ahora algo que estoy escuchando con mi hija es Ruidos y Ruiditos. Ay, qué lindo. Y lo escucho todos, todos los volúmenes me escucho con mi hija y digo, claro, esto... ¿Cuántos años tiene tu hija? Un año. Ah, bueno. O sea, escuchás vos y a la chica la pones. No, yo creo que ella escucha. Sí, claro que escucha. Dicen que nos escuchan cuando están en la panza, así que imaginate. Sí, sí, sí. Y yo que escuchaba Pipo Pescador. Pipo Pescador. El auto de papá. Bueno, Marielena Walsh. ¿A ustedes les parece que si vos sabés, Manuelita, no importa si la cantamos a capela, que todos estos chicos si cantamos fuerte podemos llegar a cantar todos juntos Manuelita? ¿Les parece que se van a animar o no? ¿Quieren? ¿Todos saben, Manuelita? ¿Sí? ¿Ah, saben? Dale, porque ustedes se pueden quedar un rato más, ¿no? Sí. Obvio. Bueno, vamos a probar los grandes que estamos en la mesa también. Ah, ibas a preguntar algo, Rocío. Iba, ruidos y ruiditos, tenemos acá la madre, me acordaba de Damián, y qué bien te viene lo de cachirulo para tu tema con tu perro y tu casa. Claro. Le puedes regalar un cachirulo. Un lindo perro imaginario, esa es la solución. Muy bien, me acordé de vos. Buenísimo. Un rangueto que date quieto. Un amenaje a Camila. Claro, sí. Bueno, ¿vamos a atrevernos a cantar Manuelita entre todos o no? Sí, dale. Vos sabés que hasta las cuatro que estamos en el Paseo de la Plaza tenemos tiempo. Perfecto. Vamos a bailar. Se puede bailar también, bueno. Un, dos, tres. Vamos, Damián. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. A Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó, nadie supo bien por qué. A París ella se fue, un poquito caminando y otro poquitito a pie. Nos están escuchando en Pehuajó. Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan aguas? Manuelita, Manuelita, una vez enamoró de un tortugo que pasó, dijo que podré yo hacer, vieja no me va a querer. En Europa y con paciencia me podrán embellecer. Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan aguas? Creo que llegamos a las tintorerías. En las tintorerías de París la pintaron con barniz, la plancharon en francés, del derecho y del revés. Le pusieron peluquita y botitas en los pies. Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? Si paramos ahí y ensayamos el famoso Mil Gracias, que va a quedar grabado, lo ensayamos ahora, luego de las noticias tendremos la versión que va a quedar. El maestro Morgado, acá está acá tu morga que tiene que venir acá, tenés que venir porque sos parte de lo que pasamos todos los días en este programa Chiquilina. Ayudanos. Mil Gracias. Bueno, el programa se llama Mil Gracias porque nosotros pensamos que quejarse y quejarse y quejarse no te lleva a ningún lado. Si vos te parás del lado del agradecimiento, cosas buenas pueden pasar. Entonces, Mil Gracias. A ver, Catu, ¿cómo era? Mil Gracias. Mil Gracias. Muy bien, ahora los bigolates van a ensayar con nosotros. Dale. Mil Gracias. Y ahora capaz que todos juntos, a los gritos. Bien fuerte. Mil Gracias. Ah, de nuevo porque me gustó, me gustó. Mil Gracias. Mil Gracias. Esta es la vez que más niños ha habido por el momento en este estudio, así que esto va a quedar grabado y se va a pasar en otras oportunidades. Doctor, ¿está bueno tener chicos cerca? Hace muy bien, los adultos necesitamos más chicos y necesitamos jugar más con los chicos y contarles cuentos. Hoy también han contado una cosa, aprovechen para hacer barriletes con sus hijos, jugar y cantar con los chicos y bailar, no solo le hace bien a los chicos, también nos hace bien a nosotros. Muy bien, ¿y las abuelas y abuelos les hacemos bien a los chicos? Yo escuchaba la canción de la abuela, mi abuela me hacía mermelada, me esperaba del colegio, me cantaba, me dejaba ver dibujitos animados y tal vez mi abuela fue la mujer que más me enseñó a amar. ¿Y cómo lo hizo? Estando siempre presente, no faltando nunca y acompañándonos cada día. ¿Y es verdad que cuando decidiste salir del seminario fue la que te alentó a seguir tus sueños? Mi abuela me dijo, mi mamá estaba enojada porque había perdido un hijo que iba a ser curita y estaba triste porque perdía estatus en el barrio de San Justo y mi abuela dijo, hijo no importa lo que hagas, donde vos seas feliz tu abuela va a ser feliz y me dio permiso para ser feliz y acá estoy. Acá estamos con un médico brillante con el don de la comunicación. Nos vamos a informar, este programa sigue hasta las 12, seguimos con la sala llena de criaturas y unos generosísimos bigolates de Chocote que están todos los días de las vacaciones de invierno a las 16 horas en el Paseo de la Plaza y nos van a seguir regalando canciones porque saben que los niños de toda la Argentina nos están escuchando. ¡Qué bueno! Nosotros estamos súper felices porque podemos escuchar una canción más que se va a escuchar en todo nuestro país de Bigolates de Chocote. ¿Alguna vez usted tomó una linda taza de chocolate y le quedó el bigote? ¿Le quedó? Bueno, de ahí viene esta inspiración. Y bueno, no es vergüenza tener ese tipo de bigote. Eso no, por supuesto. Bueno, ningún bigote. Orgullo hay que tener. Ningún bigote es vergüenza, pero bueno, ese menos. Hasta en el camino podés tomarte una leche chocolatada. ¿Vale limpiarse con la lengua? Ah, obvio. Y con la remera. Y con el puño. No, chica. Y si está ahí a mano. Y sabés que nos estamos ayornando un poco también con todo esto de las redes sociales, Spotify, YouTube, Facebook. Bigolates de Chocote pueden buscarlo, pueden bajar nuestras canciones, nos pueden escuchar. ¿En Spotify están? Sí, sí, sí. Están nuestros discos enteros, así que ahí pueden escucharlos tranquilos, saberse las canciones antes de llegar al show, así pueden cantar y bailar. Nos encanta que los padres bailen y que canten las canciones en los shows, por supuesto. Y que nos etiqueten en las fotos. Claro. Por supuesto. Bueno, eso vamos a pasar porque acá han sacado varias. Así que bueno, todas las fotos que sacaron hoy, etiquétennos. Y aprovechen porque este es el momento. Este es el momento también de sacar fotos. Si alguno tiene un celular a mano, es la parte que habilitamos a los adultos para que pongan el celular en el teatro. Arriba, arriba, todo el mundo, arriba. A ver quién será. Sí, vengan acá con los otros. El que se anima bien es a sacarse una foto. Fotogroupal, acérquense, dale, 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 que salimos muy bien. Todos juntos abrazados, los saltos van parados y los chicos agachados. Sí, fotogroupal, para la historia, para recordar qué buen momento es ahora. Fotogroupal, acérquense. El que quiere bailar, moviendo los hombros, los brazos. Mira ahí, sonreír, son nuestras cabezas el centro. Espera que yo no entro y quiero salir. ¿Qué tengo ahí? Estira bien el brazo. Vos métete más adentro. Baja la pera. Correte un poco. Dale, ya me estoy transpirando. Selfie. Vene a la foto, sale la foto, es ahora foto, sonreír. Vene a la foto, sale la foto, es ahora foto, sonreír. Di whisky, di chin chin, di si, di uidi, di iliti, di chiquiti. Olvídense que le saco. Estamos así naturales. Justo hay una luz perfecta para capturar el momento. No, 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 no mires a la cámara, por favor. Seguimos igual que recién. Esta la voy a imprimir y a poner en un portarretrato. Foto natural. Llegó el momento, tan esperado, quien tiene fuego, nadie sople. Que se acerquen los hermanos, apagan la luz, no coman aún. Ojo el pelo con la bengala, habría que girar el adorno. Subí a la silla, pensá deseos, abrí los ojos, sonreí. Foto, soplando. Vene a la foto, sale la foto, es ahora foto, sonreír. Vene a la foto, sale la foto, es ahora foto, sonreír. Di whisky, di chin chin, di si, di uidi, di iliti, di chiquiti. Di si, di di, di vidi, di wifi, di bibichin. Vene a la foto, sale la foto, es ahora foto, sonreír. Di whisky, di chin chin, di si, di uidi, di li didi, chiquiti. ¡Bravo! Bueno. Bigolates de Chocote. Todos los días a las 16 horas en el Paseo de la Plaza. Fernanda Heras nos va a nombrar algunos de los niños. ¿De quién son hijos? Acaba de llegar el mío, tiene nada más que 20 años y mide 2 metros. Muy bien, pero bueno. Pablo, milagro, milagro. Se lo ve feliz. Porque de chiquito fue alimentado con midón, perdónenme, su orilla. Yo busqué muy buen alimento para esta criatura, por eso creció. A mí no me llevaron de chica, por eso me quedé. Les queríamos contar también, perdona, que en el escenario estamos con batería, bajo y cavaquiño, que son instrumentos que nos acompañan en todos los temas, músicos invitados. Así que, bueno, cuando vengan al teatro van a ver la banda bien encendida, bien encendida. Como debe ser. Bueno, ¿y hijos de quién tenemos acá? De Claudio Canullán. Son todos los que hacemos la radio, pero estamos del otro lado, ¿no? Claro, claro. Claudio Canullán, Marcelo Cruz, Evangelina Díaz, Nora D'Acelcio, Martín Jiménez y muchos más que están dando vueltas por todos lados. Yo digo eso, cuando vos, cuando los hijos son chicos y uno dice, me voy a trabajar, el chico no sabe bien qué haces, dónde vas. Bueno, acá vienen a la radio de todos, a la que se escucha en toda la Argentina. Gracias, Belén Badía, por sugerirnos este show maravilloso. Gracias a ustedes por la generosidad. Bueno, también la hija de Belén vino, tiene otra muy bebucha, que la dejamos en estos casos. Y de verdad, mil gracias por esta generosidad. Ensayamos una vez más, mil gracias, a ver si queda grabado. A ver, vamos. Pará, pará. ¿Niños? A ver, vamos, ¿eh? Uno, dos, tres. Mil gracias. Este queda grabado y se pasa todos los días si es necesario. Gracias de corazón, nos vamos a una tanda para que podamos desalojar el estudio, que no es un teatro, pero que hoy funcionó como eso. Gracias de corazón. Muchas gracias. Gracias a todos. Mil gracias. Silvina H. Dieck, Están Nacional. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. ¡Chau!